Pricolas, trancas, un potro, patrero y bien educado Querían hallar un culpable, la ocasión se ha presentado En la Baja California, lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Un corral muy respetado Lo tenían prisionero, por delitos federales Aunque él no tenía culpa, eran muy grandes los males Al visitar a un amigo, lo aprenden los federales Lo llevaron detenido Con sus tratos especiales Pierro Basal les decía, no sé de qué están hablando Junto con sus compañeros, los estaban torturando Querían echarle la culpa, de algo que habían agarrado El grande se haya venido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Pierro se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Lindas tierras, mis chuacanas Que ganas tenía de verla De mi ranchito bonito Quiere andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intenta Que se traiga Que se traiga a cuatro velas Andas o es con gallos finos No se vuelvan a enredar Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se lo repito Que nadie me ha de encerrar Todo en la caja de muertos Cuando me hayan de enterrar Ya me despido de todos Adiós prisión de la vaca Trabencerlo en la memoria Que fierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rifo la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se muere la vaca Dicen que se muere la vaca ¡Gracias!